Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Automotriz Ermer en la casa de Mercedes-Benz y estamos de fiesta porque les vamos a presentar la clase G Alebrije, la cual tiene un trabajo increíble en pintura y si tú la quieres venir a ver, la quieres conocer, ven a Automotriz Ermer, van a estar en las redes sociales nuestro calendario para que veas en cuál de las agencias te queda más cercana, ven, conócela, tómate foto, compártela, por favor, pero si te mueres de ganas por verla o estás viendo el vídeo ya después, aprovecha ahora porque te vamos a contar sobre todas esas características que tiene la camioneta. Vamos a comenzar a explicar un poco del diseño que tiene o del trabajo que hicieron los artesanos, que por cierto es Jacobo y María Ángeles, que fueron ocho artesanos durante más de 170 días que la estuvieron trabajando. Por ejemplo, es obvio notar que aquí hay un ojo, pero este mismo ojo lo vamos a encontrar en la parte de las luces y pareciera que son una especie de pluma alrededor del mismo ojo porque es el ojo del águila que es parte de la cultura zapoteca y también ese mismo ojo lo vamos a encontrar en el cofre porque es la manera en cómo este animal, porque es un alebrije, tiene su manera de verlo y cada uno de estos cuadritos representa parte del arte zapoteca y una de las cosas que vale la pena cuando vengan es que vean que por ejemplo los puntos amarillos, los puntos azules tienen relieve, o sea, no solamente fue que diga alguien, ah, es que nomás la pintaron y no, de verdad, cada punto está cuidado, cada raya está pensado, o sea, tiene un nivel de detalle increíble. La manera en cómo está hecho este arte es a través de códices, les vamos a decir tres solamente por nombrar algunos. En ejemplo, este es la mariposa. La mariposa significa felicidad. Este de acá arriba es el cascabel y el cascabel significa máximo poder. Y aquí abajo vamos a encontrar el pescado y el pescado es respeto. Obviamente tiene muchísimos más códices, pero es el ejemplo de que cada una de estas piezas que ustedes ven y que forman todo el arte de la clase G alebrije, tienen un significado bastante arraigado a nuestras raíces. Otro de los puntos importantes y que casi no lo van a notar más que vean obviamente en nuestros videos o en foto es el techo. El techo está basado en dos banderas. Una, la bandera de unas carreras con sus cuadritos blancos y negros y otra, la bandera de los pueblos indígenas americanos. Entonces, ustedes van a notar cómo esas dos banderas se entrelazan y se ve increíble el efecto que hacen en el techo. De verdad, búsquenlo, véanlo, es súper increíble. Y ahora vamos a hablar de la tapa. Aquí adentro, en una clase G normal, va a estar la llanta de refacción. Aquí también. Pero el trabajo que hicieron aquí es súper increíble en el sentido de que como era una superficie plana, hicieron un relieve, bueno, una especie de relieve en el cual todas las piezas son 3D. Y entonces, la tapa de la cajuela se camuflajea y resalta y pareciera un objeto completamente distinto a la camioneta. Eso se ve increíble porque nos hace ver todavía aún más que no solamente estas personas, estos artesanos, saben de sus códices, sino que también manejan un nivel artístico bastante elevado. Ha llegado el momento de despedirnos, pero sin antes decir que esta camioneta no hubiera sido posible si no hubiera sido por Jacobo y María Ángeles. Más de 170 días, 8 artesanos trabajando y sobre todo dejando el tiempo y las personas, es que esto es invaluable, el trabajo, el detalle, todo es increíble. Y quiero recordarte que estás obviamente aquí en Automotriz Hermer, la casa de Mercedes Benz, que agendes tu visita, que vengas, que visites la agencia, que conozcas la camioneta y sobre todo, acuérdate que aquí tenemos los mejores promociones. Aquí en Automotriz Hermer, la casa de Mercedes Benz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!